Ese libro que pueden ver al fondo, El Patio Inglés, su autor es Gonzalo Garrido, que está ahí con nosotros y que se dedica a la comunicación, entre esas cosas, ha cometido la locura de escribir libros y novelas y tal. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos de qué va este libro. Bueno, el libro yo creo que es una crónica de una familia media en los años 80, unos años difíciles, convulsos, de crisis económica, política, social, sobre todo si se mira que está ambientado en Bilbao, en el País Vasco, donde también había un terrorismo y había un contraterrorismo que estaba muy activo. Y es la historia de un padre y un hijo ante una situación un tanto dramática o difícil. Entonces yo he querido narrar esa crónica desde el punto de vista de ambos, del padre y del hijo y un poco cómo es la vida en aquella época y en su familia. Una familia que teóricamente es normal, pero que después se ve que no es tan normal. Y con un tema duro, como es el suicidio infantil, que por desgracia era actualidad antes y ahora y tal, por muchos problemas. Sí, exactamente. El tema del suicidio o el potencial suicidio es un tema tabú, es un tema que existe, que realmente nos cuesta entenderlo, pero que es una causa de mortalidad de unas 3.000 personas al año solamente en España. Y por desgracia el suicidio hay como 80.000 o 90.000 casos. Yo no quería tratar el suicidio por el suicidio. El suicidio es quizá una excusa para poder entrar en una familia y que esa familia desentrañar un poco cuáles son las tripas de esa relación, que siempre es una relación de conflicto intergeneracional entre un padre y un hijo. Un padre que quizá ya ha hecho un recorrido vital y que tiene una vida un poco más acomodada. Y un hijo que quizá tiene unas inquietudes y tiene una proyección bastante más rica y sin embargo se encuentra con una sociedad que quizá no le da esa oportunidad o no le entiende como a él le gustaría que se entendiese en esa especie de dicotomía de lucha generacional es cuando ocurre este hecho y ahí se empieza a ver por qué o cuáles son las posibles causas. Las posibles causas, me has dado una cifra de 3.000 suicidios más o menos en España al año que es brutal y está muy tapada. ¿Te has documentado de alguna forma para a la hora de escribir esto? No me he documentado más que cuando ya estaba el libro más o menos escrito. Es decir, no he querido tener muchos apriodis previos. A mí no me gusta escribir pensando en documentándome demasiado que después me condicione la parte narrativa. Es verdad que una vez que ya estaba avanzado el libro y que yo iba viendo cosas he visto un poco temas médicos, las causas de suicidio más normales que son muy variadas además y que no solo son por enfermedad porque esta familia no es una familia desestructurada no es una familia que el padre ha abusado del hijo o cosas así. Es una familia normal y la mayoría o muchos de los causas de suicidio o intentos de suicidio son en familias normales que es lo que te da un poco de más miedo porque no hay una causa clara o no hay una alarma que te haga entenderlo o por lo menos atenderlo a tiempo. Sí, después he leído otros libros, porque la literatura ha habido grandes narradores desde Kafka que cuenta sobre una carta a su padre larga de 40 o 50 páginas recriminándole continuamente por qué él es así porque su padre quizá no lo entendió a tiempo. Sí he leído, pero no he querido que me condicione demasiado. Yo creo que la frescura del libro está en poner tus inquietudes, tus experiencias y todo lo que tú puedas aportar desde el punto de vista narrativo y a partir de ahí que eso que el lector también lo complemente. Porque es un libro un poco fragmentado, no es un libro al uso en ese sentido. Son dos voces que se van alternando y que lógicamente dejan muchas partes vacías que es el lector el que las puede de alguna forma con su propia experiencia, con su propia vivencia, completar. Nos pides al lector el esfuerzo de completar, ¿no? Sí. Ha sido un tío valiente, ¿no? Porque el tema tabú este es muy complicado, no se trata prácticamente de la literatura y también hay que ser valiente en estos momentos para dedicarse a la literatura, para escribir, porque no van por ahí los tiros desgraciadamente de la sociedad. La imagen se impone. Sí, pero también es verdad que los escritores tenemos que facilitar la lectura. Creo que ha habido una corriente literaria que ha querido ser una élite y que ha querido escribir para ellos, de alguna forma alejarse del lector normal, el lector que quizás no es tan cultivado y no tiene esas claves, y eso ha hecho todavía que la literatura se aleje más de su potencial lector. Yo creo que un buen libro siempre tendrá lectores, un libro que atraiga, un libro que hable de nosotros, un libro que nos cuestione nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, siempre tendrá buenos lectores, porque pocas cosas llegan tan a la conciencia de las personas. Es decir, el libro nos permite vivir otras vidas que de otra forma no podríamos vivirlas, nos permite conocer a otra gente que de otra forma sería muy difícil que conociésemos. Yo creo que eso es la riqueza y eso nunca me irá. Decía un colega más o menos nuestro, Larra, que escribir en España es llorar. Supongo que al menos no vives exactamente de la novela de la literatura. No, no, yo creo que cada vez va a vivir menos gente. Hubo una época dorada que yo creo que... Estoy hablando con optimismo, ¿no? Exacto, que ha pasado. Creo que lo que está cambiando es el concepto de, por lo menos en este país, porque en otros países sí se respeta mucho al escritor y la cultura como concepto y como base de riqueza de país. Sí, de marca España. De marca, exacto. Yo creo que aquí, por desgracia, no, y no es un tema de ahora, viene yo creo que de lejos. Habrá que cambiar el concepto de escritor. Yo creo que al final se va a ir un poco al concepto de club de autor. Es decir, los escritores, algunos ya lo podrían tener al día de hoy, ¿no? Como Vargas Llosa o gente muy famosa, tendrá sus lectores que pagarán para que siga escribiendo, curiosamente, como un club. Sí. Entonces, pagarán una cuota y esa cuota te permitirá dedicarte un año o dos años a ese libro y eso creo que se va a imponer porque por lo que es ventas directas por libro y librería, con la piratería y con todo lo que está ocurriendo, yo creo que eso se desaparece. Y un futuro club de Gonzalo Garrido, ¿qué podrías disfrutar próximamente? ¿Qué preparas? A mí me coge un poco mayor ya para el club, yo creo, pero sí, estoy escribiendo. Sí, yo soy un escritor que es lento, escribo poco todos los días, pero intento ser muy regular. Creo que para escribir, cuando no eres un profesional, tienes que tener una rutina, intentar ser en ese sentido más estricto, aunque no escribas mucho, pero escribir de continuo. Y estoy con dos grandes, bueno, con dos proyectos. Uno es una novela más de intriga y otro es una novela más humorística. Este es un libro quizá denso, en el sentido de que es fácil de leer, pero es más denso en cuanto a contenido. Quizá ahora me apetezca también pasarme un poco al humor y a hacer algo un poco más abstracanada. Pues nada, el humor o lo que sigas escribiendo, aquí tendrá nuestro apoyo. Gracias por venir y suerte. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias.